La comunicación es una de las herramientas más poderosas que tenemos los seres humanos y nos ayuda no solo a relacionarnos, sino también a cumplir y a materializar objetivos, ideas, sueños. Hoy tenemos acá con nosotros a Diana Villa, que es una consultora organizacional y además entrenadora en comunicación kinésica y nos va a dar unas claves muy potentes para que tengamos en cuenta a la hora de comunicarnos. Y Diana, que justamente es una de las talleristas en Emprender Expo, le queremos preguntar, Diana, ¿qué relevancia tiene nuestro diálogo interior para comenzar a ser mejores a la hora de comunicarnos? Totalmente relevante. Nuestro diálogo interior es supremamente importante. Calcula, tenemos más o menos 60.000 a 70.000 pensamientos en el día. Entonces, para una buena comunicación, comencemos con preguntarnos qué nos decimos durante todo el día. Nuestros pensamientos generan qué? Sentimientos en nosotros, emociones. Y cuando tenemos todas estas emociones, lógicamente, ¿cómo vamos a hablar? Conforme a cómo nos sentimos. Una vez hablamos, vamos adquiriendo hábitos, todo se va convirtiendo en acción. Entonces, si tú me preguntas, totalmente relevante. Empecemos a mirar cómo pensamos, cómo es ese diálogo interior nuestro todos los días y de ahí que va a salir una comunicación mucho más asertiva con nosotros y con los demás. Súper importante esto, Diana. Y ahora, ¿qué te parece si nos cuentas qué tienen que ver la asertividad y la efectividad en el impacto de nuestra comunicación? Mira, la importancia como clave número dos es ser asertivos y efectivos. Cuando estoy en los entrenamientos de comunicación, muchas personas no distinguen bien la diferencia entre los dos. Rápidamente, ser asertivos es cuidar al otro y cuidarte a ti cuando te comunicas. Y ser efectivo, ¿qué es? Que esa comunicación llegue a un punto, llegue a un final donde ambos comprendan muy bien cuál fue el fin de esa comunicación. Entonces, cuando tú te estás comunicando, siempre cuida cómo hablas, cómo te diriges hacia los demás y sobre todo, qué se pone sobre la mesa para llegar a una común acción para esa comunicación. Diana, y siempre nos han dicho que una imagen vale más que mil palabras. ¿Ese concepto cómo encaja para que logremos un mayor impacto en la comunicación? En la comunicación es supremamente importante todo lo que significa la imagen que tú expones al otro. Entonces, ahí va todo lo que es cómo te vistes, cómo llevas el cabello, qué ambientes tienes, todo comunica. No es un absoluto, lógicamente, pero cuando una persona te ve hablar, te ve comunicarte, está observándote de pieza a cabeza todo lo que tú tienes. En este momento tú lo haces. Me miras y ves que tengo puesto, cómo llevo el cabello, qué cosas hay detrás de mí, porque todo habla. Y en una comunicación es importante tener cuidado de todo esto. ¿Para qué? Para no dispersar la atención. Muchas veces una persona se puede poner su atención en otras cosas y no en el mensaje que tú quieres dar. Bueno, Diana, entonces, si la comunicación es llevar a la acción algo en común, ¿qué nos puedes decir para que de verdad se logre eso? Claro, como lo decía yo ahorita, la comunicación es poner en acción algo en común. Entonces, siempre ten presente que cuando tú te comunicas, algo se va a llevar a cabo. Algún fin tiene, porque si no, la comunicación no se daría. El tener algo común para llevar a la acción significa que tú te comunicas para al final accionar, para al final buscar algo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ninguna comunicación que tú tengas debe ser por nada. Hasta la comunicación más superflua, volátil, lleva al menos un entretenimiento. Entonces, siempre ten presente, cuando te comunicas con alguien, cuál es la finalidad de esa comunicación. Diana, y finalmente, ¿cuál es esa quinta clave muy poderosa que va a contribuir para que seamos más impactantes a la hora de comunicarnos con los demás? Una quinta clave ya para ir cerrando, ¿qué sería? Para mí es supremamente importante ser original, ser auténtico, sé tú. En una comunicación se ve mucho cuando la persona de pronto no es auténtica, cuando de pronto finge, hace poses que no son de ella. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Sabiendo que el lenguaje y la comunicación, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje verbal es tan amplio, empezamos primero con ser tú. Ubica qué te hace gracioso, qué te hace original, qué te hace único. Y en esa parte empieza tu comunicación, porque tú impactas por el ser humano que eres. Entonces, en la comunicación, ese es mi gran mensaje, empiezas a buscar tu originalidad, a buscar cuál es tu impacto y cómo lo puedes hacer desde lo que eres tú. Diana, pues ser originales y lograr un gran impacto, definitivamente este mensaje nos queda muy claro para que logremos nuestros objetivos en los planos personales y también en el profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.